El trabajo nuestro, el trabajo que se hace de nosotras como mujeres, va enfocado a mejorar las condiciones de vida de las campesinas, de los campesinos de la región, pero también va enfocado en aportar, digamos, a la conservación de nuestra Amazonía y a la recuperación de esos corredores biológicos en la Amazonía. La degradación ambiental es bastante, es preocupante. En Colombia hay departamentos que hay mucha tala de bosques, hay una falta de control, pero más de control diría yo de conciencia. Es grande esa degradación, pero también es grande los compromisos que hay de parte de muchas organizaciones. Cuando uno está dentro de una organización que lo que busca es mejorar las condiciones de vida, pero que también es consciente de los derechos que tenemos, no solamente como personas, sino los derechos que tiene nuestra madre tierra, pues hay ese compromiso de poder aportar a buscar una solución a toda esta problemática del calentamiento global, del tema de la recuperación de nuestra biodiversidad. ¿Qué mensaje le dejaría a los nuevos gobiernos? Primero que todo, comprometernos con el tema ambiental, comprometernos con la vida, con la vida en general. Y pongamos con relación a los Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos deben sentarse a revaluar los recursos que ha invertido en los programas de erradicación en Colombia. ¿Para qué han servido? ¿A dónde han ido a parar esos recursos? ¿Qué es lo que han logrado hacer con los recursos que han inyectado a las fuerzas militares? ¿Han servido, que se haga la pregunta, no han servido para más muertes o no han servido para más desplazamientos? En este gobierno de Petro, nosotros estamos muy de acuerdo en que se dé una propuesta de paz, de conversaciones, y donde se debe tener a las comunidades y a las organizaciones de una forma activa para que podamos ser también, digamos, gestores de esa paz, que podamos construir esa paz en conjunto. Entonces, yo creo que hay que dialogar mucho para llegar a un acuerdo, y uno de los, dentro de los diálogos que se puedan dar, una de las cosas es que la vida se respete, que nadie se merece ser asesinado, nadie se merece ser perseguido. No te quepa duda que hay muchas personas que le están poniendo corazón a este trabajo, que le están poniendo ganas a sacar adelante nuestra Colombia, nuestra biodiversidad, nuestro planeta.